Aunque las investigaciones continúan en curso, de acuerdo a los primeros datos, un hombre perdió la vida de manera instantánea luego de ser embestido tentativamente por una camioneta que se desplazaba a más de 120 kilómetros por hora en el libramiento noroeste. Debido al fuerte impacto, el cuerpo de la víctima salió proyectado más de 5 metros y quedó tendido a un costado de la carpeta asfáltica. El ahora oxiso fue descrito como una persona de complexión regular, piel aperlada y baja estatura. Además vestía un shorts color marrón, playera gris y tenis rojos.